Una actividad más con nuestro objetivo de difundir, divulgar la ciencia, los resultados de investigación que se produce en la universidad, en este caso más orientado a la vida cotidiana, porque el público, como veis, está destinado a los estudiantes de bachillerato y formación profesional. Comienza hoy con este café con ciencia, donde de una manera directa los estudiantes contactan y hablan con los investigadores sobre el trabajo que se realiza, cómo se realiza, despiertan sus inquietudes, y bueno, yo creo que es una actividad de la que nos estimos muy orgullosos. Tenemos el reto que cada año se suman más investigadores, cada año se suman más entidades, este año incluso se ha sumado el Hospital Torrecárdenas, se ha sumado la Estación Experimental de Zonas Áridas, la Estación Experimental de Las Palmerillas, el CSIC, yo creo que tenemos un amplio abanico de investigación en nuestra provincia, un amplio abanico que hoy se está mostrando a los estudiantes de secundaria, y además la respuesta por parte de los institutos siempre es inmejorable, si tuviésemos más plazas, como bien se nos ha dicho muchas veces, más gente vendría. De todas las áreas de conocimiento de la Universidad de Almería, pues, están dando a conocer la actividad tan importante en investigación científica que se hace en la Universidad de Almería, y es un lujo, pues, tener a los chicos y chicas hoy aquí en la Universidad, y también para ellos, pues, una oportunidad maravillosa, pues, para orientar su inmediato futuro en la Universidad. Siempre se habla de la vocación científica, yo creo que la Semana de la Ciencia habrá un porcentaje que llega a ser científico el día de mañana, pero yo creo que tiene una función más de orientación hacia el desarrollo profesional que van a tener las personas. Cuando tienes 17, 18 años, tienes tantas dudas de qué vas a ser el día de mañana, que cualquier oportunidad de tocar la Universidad, de estar en contacto con los profesionales docentes de la Universidad, la aprovechan los chavales y las chicas. Es decir, yo creo que esto es lo fundamental de esta semana. Hoy tenemos 11 cafés y luego tenemos 30 y tantas actividades, 35 actividades a lo largo de la semana, aproximadamente 70 o 80 investigadores participan durante la semana, porque, bueno, algún café hay hasta 4 investigadores participando. Es decir, la implicación, como siempre, en todo lo que tiene que ver con divulgación científica, de la Comunidad Universitaria de Almería, es fantástica. Es decir, es muy fácil hacer estos eventos cuando cuentas con la gente que quiere participar con las ganas que lo hacen desde aquí. Para UNICAJabanco es un honor estar hoy aquí como colaboradora y participar en este evento. Es una satisfacción ver esta sala con el albidero, actividad y con la cantidad de alumnos que han estado presentes. Seguro que el objetivo que se persigue es poner en contacto los investigadores con los alumnos, pues yo creo que a la vista de lo que tenemos presente, se va a conseguir y lo único que deseamos es que las prestadillas de estos alumnos se dan cubiertas. Seguro, seguro que la semana va a ser un éxito, no solamente con el trabajo que se ha hecho de la organización, con lo cual, pues nada, enhorabuena a la universidad y mucho ánimo para continuar en esta línea. ¡Gracias!